89 años de historia registrada a través de los estudiantes, profesores, directivos y demás comunidad educativa del Colegio San Francisco Javier en la ciudad de Pasto fueron renovados por la Compañía de Jesús, fundadora de la institución. El Claustro San Francisco Javier fue construido en 1920. Hoy se está realizando la inauguración de sus adecuaciones internas y el reforzamiento estructural. Estos trabajos fueron financiados por FINDET. Aunque las clases iniciaron en 1925, la primera piedra de este claustro se puso el 30 de marzo de 1920, convirtiéndose en una de las edificaciones de tipo republicano con hermosos balcones que embellecen la ciudad. El reforzamiento estructural, necesario por sus casi 100 años de historia, reemplazó los muros de adobe y tapia pisada por ladrillo y estructura metálica, sin dañar el aire histórico que convierte al claustro en un atractivo cultural. El colegio decidió reconstruir cada pieza del claustro, convirtiéndola en una verdadera obra de arte. Se resolvió remodelar el claustro. Estaba ya en algunos sitios, en condiciones muy deteriorado. Por estos pasillos, que esconden más de una travesura de los hoy dirigentes nariñenses, pasaron importantes personalidades. Una de ellas, el actual alcalde de la ciudad. Muchas personas de diferentes regiones del mundo deberán conocer lo que existe hoy, gracias al apoyo decidido, de la posibilidad que le han dado los jesuitas, de hacer esta reconstrucción con el apoyo de una entidad tan importante como es FINDETER. Este hermoso claustro queda preparado y deparado para las próximas generaciones. La restauración de esta edificación declarada Patrimonio Cultural de la Nación incluyó la reconstrucción total de sus muros internos, paredes, piezas en madera, pasillos, salones y la modernización del Auditorio Jabriano, hoy considerado uno de los más innovadores de la ciudad. Esta obra tuvo un costo de 23.700 millones de pesos financiados por FINDETER. Esto es una obra patrimonio nacional de la nación y paso seguido el Ministerio de Educación que era quien nos aprobaba los recursos porque esto se hizo bajo la línea de la tasa compensada de infraestructura sostenible. Con estos trabajos un promedio de 700 estudiantes se verán beneficiados. En Pasto, Paola Vera, Noti FINDETER. ¡Gracias!